Hola, 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 alerta a Medusil, en la playa de San Felio de Guichols. Qué pedo, está todo lleno de medusas, petitas, petitas, pequeñas así, eh, pequeñas así, pero si te pica, te deja mirando para Cuenca. Me agasta la muerte. Está todo lleno de medusas. Me sigo, no me sigues todavía. Son unas medusas de color rojo, transparentes. Hola, 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 alerta a Medusil, petitas, petitas, pero si te pica, te deja, está todo lleno de medusas.